Un informe especial Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial, bueno, debe de ser de último momento Porque el agua, hablamos al mediodía, que el agua es un líquido vital y que hay que cuidarla Aunque aquí creo que es fácil de que cualquier vecino la pueda arreglar Cualquier vecino puede arreglarla, pero es una cantidad enorme que se está votando Exactamente donde, Mariel Arteaga, voy con usted Muchísimas gracias compañeros en estudio, si preste atención a esta hora Porque miren, nos hemos trasladado hacia el sector del reparto por bajo En la zona de la entrada de la colonia Marichal, precisamente Así la dirección que nos han dado los vecinos de este sector Porque se está desperdiciando una cantidad enorme de agua Desde hace más de dos horas, según información que nos han dado los vecinos Agua potable, agua limpia que se está desperdiciando aquí en este sector Luego de que se rompiese este tubo que está aquí en esta zona Es agua limpia, agua limpia Como usted puede ver allí, el tubo está roto prácticamente Está roto y hacen un llamado a las autoridades del Servicio Nacional de Acueductos y Acantariados Para que se acerquen a este lugar para hacer las reparaciones respectivas Como usted puede ver acá, ahí está, miren Es un tubo roto el que hay aquí Donde se está desperdiciando una cantidad enorme de agua limpia, agua potable En este sector del reparto por bajo Así es que el llamado es a las autoridades del Servicio Nacional de Acueductos y Acantariados Para que vengan a esta zona para poder reparar, cerrar las válvulas obviamente Y ese tubo que es el tubo madre que abastece de agua este sector Y en donde pues obviamente estamos en emergencia y esto no puede ser posible Las corrientes pues son bastante fuertes obviamente Por el desperdicio de agua que hay en este sector a raíz de que han roto Se ha roto ese tubo que usted ve en pantalla Nuestro contacto a esta hora, vamos a estar pendientes Si las autoridades del Servicio Nacional de Acueductos y Acantariados Ana, pues vienen a reparar este tubo en donde se está desperdiciando esta cantidad enorme de agua Retornamos con ustedes a los estudios Este es un informe especial Bueno Mariel, ahí hay como válvula que puede cerrar Con algún vecino ahí con... Ahí bien un vecino bien puede hacer esa reparación Tal vez el que nos están viendo Que vayan aquí al reparto por bajo Pero hay una cantidad enorme de agua la que está saliendo Pero ahí miramos varias válvulas A ver si cerrando alguna de esas se controle esta situación Porque tampoco hay que esperar que llegue el sana Porque es un tubo que bien puede tener solución De alguien que sepa o de alguien que no sepa Vamos a... Pero siempre le hacemos el llamado a... A la cuadrilla del sana para que vaya el reparto por bajo Porque es una muy buena cantidad de agua Que en muchos lugares hasta protesta Hasta queman llantas Para que le llegue el agua y aquí se está botando Bueno con este informe Vamos a regresar a la programación normal de Hable Como Hablar